hola chicos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio número 3 de minecraft extremo un día más podemos vivir para contar la experiencia vamos a hacer en el día de hoy lo pone en el título vamos a ir a por diamantes pero dirás que vas a hacer porque no vas a por diamantes primero vamos a seguir un poco pues con la casa esperemos en el episodio de hoy sobrevivir me acabo de olvidar de hacer una cosa mariposa ya que es que es el capítulo y no me había hecho el cubo perfecto perfecto vamos avanzando vamos avanzando en el juego de momento estoy sobreviviendo recuerdo que en modo extremo solo tienes una pinta por tanto aquí si perdemos perdemos todo vamos a seguir un poco con la casa pero en los diamantes después primero vamos a continuar un poquito con la casita pero tampoco la voy a hacer muy grande ahora mismo por ese modo extremo sabes lo importante es que tengamos un sitio mejor de todos que como tengo lo de los mods pues puedo por ejemplo poner lo de security crack que como tengo el mod de security crack pues puedo asegurar la casa de explosiones es decir puedo 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 reforzar la para que no pasen cosas extrañas en por ciento hablando de mods y eso en la temporada siguiente de software crack pues serán otros mods de acuerdo los cambiaré pondré otro tipo de mods ya van por van y me necesitamos madera mucha madera lo que es mucha bueno mucha a ver este episodio sobrevivimos en el siguiente el objetivo sería empezar con los encantamientos porque pues ya sabes parte de que si mueres pierdes todo claro como vas acumulando los niveles pues tendremos más oportunidades de conseguir cosas interesantes en caso de que lo consigamos en caso que se consiga esperemos que sí así que nada recuerdo que el mod uno de los mods es que se me van acumulando lo digo para los que no seguís la serie de soficraft ya ha llegado este vídeo por primera vez primero de todo hola qué tal bienvenido a su frente el canal de la diversión y del gaming espero que lo disfrutes muchas gracias por darle clic al al vídeo y eso pues muchas gracias guapos pues eso que utilizo los mismos mods que la serie de soficraft y dirás que es eso de soficraft sofí pues como su propio nombre dedica sofí sofí de mi nombre sofía de ahí viene sofís 20 también y craft pues de minecraft tampoco me mate mucho con el nombre pero es un nombre corto y preciso ah por cierto ahora que me acuerdo ayer encontré un short donde alguien que por cierto muchas gracias me hizo me hizo ilusión la verdad yo estaba buscando porque de vez en cuando a ver yo ya os dije que a mí no me importa que utilicéis mi contenido siempre y cuando pues me nombréis y digáis bueno pues este vídeo sacado de sofís 20 o me nombréis en el vídeo y tal pues de vez en cuando pues voy investigando por youtube a ver si habéis hecho montajes y tal no y entonces puse sofís 20 y pues me busca a mí misma también pues eso no me busco yo a mí misma entonces encontré un chico que hizo un short en plan parodia lógicamente lo hizo con humor sobre cómo soy yo volviendo al nether para recuperar las cosas eso no sé si estarás viendo el vídeo este o no pero que gracias la verdad de hecho le comenté en el vídeo donde puse muchas gracias me ha hecho ilusión ver el vídeo este el short además eso se agradece primero porque porque así vemos como la gente pues me va conociendo más y segundo pues oye si está hecho con humor con pues le da otra gracia sabes eso que si hay alguien que quiere hacer montajes y eso shorts o lo que sea pues me lo decía oye sofís 20 y rescatando cosas o sofís 20 en sus mejores momentos podéis hacer como veáis como veáis de acuerdo me hizo mucha ilusión encontrar un vídeo un short que hablaba de mí yo el short tenía tres mil visualizaciones o sea tres mil quinientas por ahí o sea imagínate la de personas que han visto el nombre de sofís 20 flipas en colores y encima era un canal que tenía más de 30 mil suscriptores yo me quedé en shock torcha antorcha antorcha y antorcha no queremos accidentes que estamos en modo extremo ponemos una ventanita para ver el paisaje ponemos otra ventanita por aquí dirás no hay mucho paisaje lo sé pero de momento hay que sobrevivir de momento dirás y los diamantes espérate quieres correr mucho primero de todo vamos a pillar esto pillamos los hornos nos llevamos esto por cierto estaba horneando hierro vale así que pam 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 come sofí come voy guapita voy a ver todo eeeh pam 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 eeeh pam 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 perfecto ok wow 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 se está haciendo de noche esta haciendo de noche entra entra perfecto no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo, no pasa nada cuando se haga de día vamos ok cuando se haga de día vamos a casita y seguimos por cierto, yendo a minar de camino para abajo para minar, para donde vas a ir si no, hay una zona un poco un tanto peligrosa obviamente no voy a entrar porque es peligrosa y hasta que no tenga una armadura de diamante en condiciones ahí pues, pues eso y no queremos morir, verdad pues eso dirás, no tienes cama Sophie, lo sé soy consciente de los hechos soy consciente ves que tengo ahí marcado túneles diamante, pues porque antes para que no tengas aquí que ver como tiro para abajo pues me he hecho un camino que me lleva dirección pues hacia los diamantes no sé yo he hecho túneles no me preguntes cómo pero he hecho túneles por aquí y ahora era diamante, diamante, diamante diamante a ver, también te digo esta cueva ah, por cierto antes he pillado esto para tener un poco de hierba hierba acabo de encontrar el el camino el camino que me lleva a Belén el camino de Santiago ¿dónde está? a ver si lo he encontrado antes fuera de cámara ¿por qué no lo puedo encontrar? ahora ahí está ¿ves eso? yo por ahí no paso yo por aquí no paso en el modo normal sí pero aquí no que tenemos una vida solo recordemos he hecho una bajada para que no te tengas que ver cómo va y sí espérate a las dos cosas está es que ¿cómo me deshago de la lava? vale supuestamente bueno digo supuestamente porque mejor no voy para allá este de charcos de lava hombre en parte va bien porque te avisa cuando en la zona hay lava ¿sabes? en la zona del mapa a ver no sé cuánto llevo de de vídeo pan 15 minutitos perfecto poder podría subir pero mejor inspeccionar el territorio no más ¿quién está grabando? yo ¿verdad? pues ya está silencio el mechero para 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 el portal perfecto ¿para qué portal? para el nether voy a ir buena pregunta muy buena pregunta mundo de la grava perfecto aquí cuando quieras grava desapareces buena data que me acabo de acordar perfecto no tengo que buscar a ver si no tengo hilo para hacer la cama como voy a tener hilo para hacer el arco vamos a que ya queda poco para que acabe la noche recemos todos pues supuestamente deberíamos de encontrar lana y si no yo que sé yo que sé pero yo quiero diamantes redstone redstone experiencia 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 el minecraft en modo extremo yo flipo yo yo ya fliparía o bien se supone que ya sabemos bastante de minecraft como para poder sobrevivir hace un tiempo hubo un vídeo perfecto guarden guardame las coordenadas vale guardame las coordenadas para yo no volver guarden guardame las coordenadas el chiste del año hay lava es igual me como la lava me la llevo a mi casa es que la lava quema ya lo sé porque la lava es fuego que haces pues intentando intentando buscar el hueco subir para arriba no vas a subir para abajo obsidiana escuchas ese sonido es el sonido de la maravilla hola hay alguien por aquí cucu solo asomo la cabeza como la tortuga por el culito cuando tienes caquita la típica de cuando te estás cagando dices se asoma la tortuga es cuando tienes caca dime que hay más de un diamante porque esa es mi maldición de minecraft perfecto se me apaga el pico se apaga el pico se apagó pero no te vayas del vídeo no te vayas del vídeo no se vayan esto es una broma ¿verdad? this is a broma in the game this is a broma in the game la maldición volvió volvió la maldición del diamante para que no lo sepa tengo una maldición del diamante que es de de encontrar uno en uno de ir encontrando diamantes de uno en uno que desapareció pues cuando pues no me acuerdo cuando desapareció pero ha vuelto pero por suerte en mi mundo de sophiecraft no está ahí solo está en esta maldición aquí imagino que al ser en un modo extremo hombre es un zombie ¿qué hace? ala váyase usted a tomar viento ¿vale? bueno otro ¿qué quieres diamante? no el diamante es mío al diamante tisis mío no se dice así pero tú me entiendes ¿no? tú capichí mira murciélago por aquí me lo voy a llevar de mascota murciélago de mascota así comenzó el coronavirus alguien se lo quedó de mascota los diamantes desaparecieron del mapa han desaparecido ¿dónde se fueron? tengo ni idea pero desaparecieron pero si has encontrado dos también es verdad a ver pero es que necesito necesito otro para hacerme un pico otra vez la grava que pesa la grava no veo nada ya lo sé ya está ya está ya no me digas que no ves nada porque ahora sí ves bueno si abres los ojos a no ser que seas alguien ciego entonces lógicamente pues no ves nada por favor ¿qué haces? pues intentando con la cara el bloqueo perfecto cuando quieras pones el bloqueo no hay prisa para nada estoy ¿te vas a quemar? ¿por qué eres tan gafé? explica los motivos explícamelo abre tu corazón exprésate ahí está se supone que ha desaparecido el alaba se supone ¿verdad? uy no 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 que aquí está el nether hay el nether no perdón el el guarden guarden acuérdate de guardarme las coordenadas el vídeo y aún lo le has dado like ni has compartido ni te has suscrito ni has dejado ni siquiera un comentario ¿a qué esperas? ¿a qué estás esperando? ¿que se acabe el vídeo? ¿o qué? ¿a que se acabe el vídeo? no esperes a eso aprovecha ahora que estoy buscando diamantes a ver si aparece alguno más y entonces pues eso ¿de acuerdo? esperemos por lo menos hoy conseguir hacer aunque sea el pico de diamante no te puedes quejar que he encontrado diamantes ¿eh? las cosas como son a ver ahí la va por alrededor hay que tener cuidado no pasa nada porque la convertiré en obsidiana iré a por la lava más adelante o eso o me la llevo con cubos y ya está uy me ha aparecido de frente me ha aparecido de frente no de perfil wow como doctor bueno eso en realidad lo hacen los monos pero wow 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 es bueno tú sigue yo por aquí voy a pasar voy a pasar por aquí me da igual no por aquí no voy a pasar no voy a pasar no voy a pasar por ahí ¿para dónde vas a tirar? pues por aquí por aquí yo que sé por tirar en algún sitio por algún sitio podré picar tranquilamente sin tener problemas con el guardén pregunto como dato aunque sea para la mesa de encantamientos quiero una mesita de encantamientos para el episodio siguiente si es que nos ponemos antes pero de momento 13 niveles espero que haya 13 likes recuerda que por cierto según los diamantes que tengamos los niveles esos son los likes y comentarios y suscripciones que han de haber en este vídeo es decir si conseguimos 12 diamantes o 12 niveles pues 12 personas le habrán dado like suscrito y comentado me lo acabo de inventar ¿no? porque lo dije el otro día en el directo pero bueno a ver lava vas a desaparecer pregunto en plan así como que no pasa nada ¿sabes? en plan oye desapareces un rato te dejo que vayas a por diamantes y vuelvo ¿sabes? en plan así como que bueno pues me voy un ratito y luego vengo así como que no pasa nada estaré muy bien se me ha acabado el pico ya lo sé muchos estaréis temblando diciendo que se te ha acabado el pico ¿sabes? ¿sabes? dos two diamonds en inglés por si no eres bilingüe two diamonds estudiamos para arriba para arriba para abajo estaría bien hacer aquí como un tren o algo pero creo que me estoy flipando un poco más porque como ese modo extremo es en plan a la aventura ¿sabes? a ver qué pasa así lo que iba a decir antes era que no sé cuándo lo hice pero hace unos meses hice un episodio de Minecraft extremo y ya está y dirás y dirás ¿y qué pasa? porque solo está ese vídeo ¿por qué? si te lo ves estaría muy bien no me cabe nada en los cofres pam 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 es de piedra es igual es igual no pasa nada no pasa reís se está haciendo de noche pam 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 perfecto a ver podría conectar podría conectarlo con la cueva ¿sabes? para que quede todo integrado pero pam 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 ¿sabes a qué me refiero? el plan lo puedo integrar pam 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 como el pan integral pero el Minecraft yo me entiendo a casa no pienso salir ¿vale? no pienso salir no tengo pensada caramteo y tu antorcha esta por favor pam 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 ponemos para abajo ¿cuántos diamantes tengo? tengo dos ¿no? pues me los voy a llevar en plan ilusión ¿sabes? como que como que esto es lo que tengo no hay más pam pam ya que hay de cosas tenemos dos diamantitos que bueno esperemos poder conseguir mucho más a ver si para el próximo episodio podemos conseguir hacerlo de los encantamientos mira ¿por qué no usas una brújula? porque tengo el mapa mira por aquí siempre me pierdo qué susto pensaba que esto era un esqueleto y es y es la cosa esa la arcilla baja 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 eres consciente de los hechos no pases por ciertos sitios esto me lo llevo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no puedo? pican con gran simulón unos pican en la cara y otros pican en el culo perfecto ya tenemos ya tenemos tres de iron y dos diamantes pasaron 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 asomo la cabeza por si acaso hay un bicho extraño de momento vamos no sé cuánto llevo de vídeo imagino que 25 o 30 minutos no lo sé a ver 34 minutos pues ahora pues lo que hago es pues grabar varios vídeos al día los voy editando poco a poco esto me va muy bien porque así como sé que los directos los preferís mejor y para mí me va mucho mejor también hacerlos el fin de semana pues entre semana pues creo el contenido y así ya lo tenéis preparado para cuando cuando lo tengas disponible para que veas que pienso en vosotros y en mí claro porque si no pensara en mí no estaría haciendo esto que me gusta uy uy cuidado pam 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 lo primero de todo como a mí me gusta y lo disfruto pues lógicamente pues lo hago porque me gusta si no no lo estaría haciendo si no no llegaría si no no llevaría siete años en youtube oye ¿puedo o no puedo pasar lava? pues te convierto en obsidia ala está creando el sistema de mencra está creando el sistema no quiero que no perfecto ¿puedo pasar? pero pregunto así en plan como que no quiere la cosa ¿sabes? no se puede no sé si se puede o no pero yo paso igual ¿por qué? porque soy así no te tires a la lava sé que lo estás pensando sé que lo estás pensando sé que estás pensando Sophie no te tires a la lava lo peor que puedes hacer ya lo sé soy consciente de los hechos no preocupas si es que la osita polar sabe lo que hace entre comillas entre muchas entre muchas comillas perfecto yo paso por aquí lucho por mis sueños ahí está luchemos por los diamantes ahora si está el guarden delante pues me voy corriendo ¿sabes? pero si puedo pasar por ahí pues perfecto redstone hola ¿qué tal? hablando del rey de Roma por la puerta asoma se asomó dijo hola ¿qué tal? guarden ha sido un placer saludarte que tengas un buen día y hasta luego ¿de acuerdo? que vaya bien el día que vaya bien vaya venga que me aparezca otra vez lo hago así y ya está y a tomar viento el guarden que solo lo he podido ver una vez y no vea si queda es gigante ha aparecido ver ahí un nick de 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 oh 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 recuerda la canción diamantes oh diamantes ¿cómo es la canción chicos? diamantes los que seáis veteranos del canal ya sabéis que canción es oh diamantes diamantes oh diamantes wow ilumino pero no paso por ahí a ver dado que ya tengo lo que quería que veas que no hago clipe y que luego siempre viene el típico listillo pues voy a volver para atrás y voy a hacer el pico para pillar la obsidiana para el próximo episodio porque en el siguiente episodio luego no pensé que diría esto pero en modo extremo vamos a llegar a los encantamientos en modo extremo y dirás pero si te has mantenido en la cueva y no has salido a la calle como quieres morir entonces no tiene gracia ahí está la cosa amigo mío el turco está en no salir el si quieres sobrevivir no salgas no salgas te quedas en casa y es la vida real también es broma hay que salir pero claro ya saben que aquí le damos un poco de humor ¿no? las cosas no sé por qué habrá blog así en el idioma catalán pero bueno por aquí por aquí vamos a por cierto esto la escalera esta la mejoraré Dios y eso pero en este mundo en el modo extremo no no juego tanto fuera de cámaras porque ya sabes que a ver en el otro mundo me da un poco igual ¿sabes? perder y eso pero pero en este si pierde imagínate que yo estoy preparando el episodio o lo que sea viene un creeper explota y ¿y qué? ¿cómo te demuestro yo? ¿qué he perdido yo las cosas? claro prefiero fuera de cámaras hacer aunque sea en modo extremo hacer yo qué sé porque no ha salido el logro me tenía que salir el logro ¿no? o eso es cuando haces más de una herramienta de de diamante o me acabo de dar cuenta que aparte de que no le has dado like aparte de eso ni que te has suscrito ni nada pero bueno yo te yo te espero mientras tanto que este día así que vamos a aprovechar el momento aprovechemos tempus en latín dirás ¿eso se dice en latín? ¿así? pues no tengo ni idea no tengo ni idea pero yo lo digo a ver por probar se supone perfecto ok ok entonces podría conectarlo podría conectarlo vía con un ascensor ¿sabes? puedo hacer un ascensor mecanizado que me lleve hasta la cueva dirás te estás flipando un poco la verdad es que sí pero oye ¿y si lo consigo o qué? ¿y si lo consigo o qué? conseguir llegar a los diamantes y encima poder conseguir llegar a los encantamientos porque yo te digo yo no quiero salir a luchar por si acaso hay algún listillo que dice oye pero sal a luchar y eso yo no quiero salir a luchar ni nada de eso porque hasta que no tenga una buena armadura de diamante encantada o de hierro o lo que sea pues lógicamente no pienso salir ¿sabes? no es por cobardía es supervivencia chicos se llama supervivencia más para allá ¿sabes? digamos que está como incrustada en la montaña entonces digamos que es una una casa cueva entre comillas entre muchas comillas muchísimas comillas pero yo de momento a ver lo suyo sería eso es intentar refugiarte intentar hacer la casa y cuando ya tengas tu armadura y las herramientas y todo eso pues ya encantado y eso pues ya lo lógico sería empezar a salir a luchar ya la primera noche o la segunda y no se hace así amigo mío ya cuando cuando ya sabes jugar mucho pues ya eso sí pero yo como estoy en nivel intermedio prefiero no jugármela y dirás pero esa es la gracia Sophie sí para ti pero para mí ¿entiendes? para ti no o sea para mí sí o sea bueno tú me has entendido dirás ¿vas a ir al nether Sophie? ¿qué vas a hacer? sí pero todavía de momento si sobrevivimos que esperemos que sí pues pues eso en un episodio futuro pues esperemos que sí ¿de acuerdo? entonces un poco más para allá un poco más para allá y quitar la zona esta de aquí ¿sabes? porque si tengo que estar haciendo esto me molesta un poquito pero bueno o sea no pasa no pasa ¿veis? y lo del ascensor creo que podía estar bien porque así conecta directamente y no tengo que estar saliendo desde casa cada dos por tres para irme a esa zona de allí fuera y entrar en la cueva entonces sería por favor creo que me llega para otra ventana a ver de cuánto es una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco luego sería aquí otro y luego aquí sería pared diría que sería así ahora lo averiguaré no tengo el cristal no sé si irá por la obsidiana ahora o hacerlo fuera de casa a ver si podemos conseguir algo de de lana o algo ¿sabes? porque es que es que no tengo cama ¿sabes? no tengo ni para dónde dormir ni nada la ventaja es que como tengo el mod este de del saco puedo hacerme el saco de dormir de forma temporal y aunque no te guarde el spawn bueno también te digo ¿de qué me sirve que se me guarde el spawn? si muero y perdo todo yo creo que sería más rentable hacer el saco porque te ahorras tres de madera pero usas tres de lana está flipando ¿no? claro si es que si es que soy una proya soy uno profesional si no lo he calculado bien si mis cálculos no fallan de mi mente privilegiada se supone se supone que he calculado a ver sería uno dos tres cuatro cinco pero no se ve nada lo sé hay una montaña aquí hay una montaña hay una pared en breve se va a hacer de noche en breve se va a hacer no estoy olfateando lo olfateo olfateo que se va a hacer de noche hay que tener cuidado mucho cuidado es la vida real también a ver sería a pan esto iría fuera me sirve me sirve esta pedazo de montaña de 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 a tomar viento de acuerdo a tomar viento pam 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 ya la pondré más bonita pero de momento de momento de momento tengo roca no hay más nos conformamos tiramos esto a tomar viento pam lo que uno tiene aunque sea poquito hay que ser humilde en esta vida pam 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 por lo menos así tenemos zona segura podría hacerme el reforzador sí pero pero es que solo tengo seis diamantes a ver y tampoco me los quiero gastar todos vale de momento espérate vamos a quitar esto por favor por favor bueno pam 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 se está haciendo ya lo sé ya lo sé sé que estás mirando de reojo el reloj y se está acabando el tiempo del vídeo ya lo sé aprovecha para darle like y suscribirte corre corre ahí está aunque bueno en teoría si esto está iluminado no deberían de venir pero bueno el juego es así de simpático a ver mientras tanto igualmente por si acaso por favor he dicho por si acaso gracias muy amable oh tengo tres pensaba que tenía más no eran nueve los que he cogido bueno igualmente me lleva para me llega para la mesa de encantamientos sabes igualmente me llega por lo de conseguir la obsidiana no sé si conseguirlo fuera de cámaras o en el vídeo ya ya me lo pensaré vale espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo episodio número 3 de minecraft extremo hemos conseguido un pico de diamante y el próximo día los encantamientos así que muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao